Bueno, pues estamos aquí en otro debate del congreso ITGSM Visión 2011. En este caso vamos a tratar el tema de los assessment de procesos ITSM. Tenemos tres importantes invitados. Tenemos por un lado a José Navarro de Bull, Pedro Martínez de Everis y Ramiro Mirones de Ernst & Young, las tres consultoras de enorme prestigio. Yo quería empezar, José, hablando un poquito del assessment, cuándo debe hacerse. ¿Es una actividad que debe hacerse en un momento puntual? ¿Conviene hacerlo de forma periódica? ¿Cuál es vuestra recomendación? Bueno, en este sentido el assessment nosotros tenemos bastante claro que efectivamente tiene que realizarse de una manera periódica. Siempre hay que encontrar un momento adecuado en el sentido de cuando la organización quiere acometer una nueva iniciativa y en ese sentido tenemos que medir exactamente el nivel de calidad de las TIs a la hora de dar soporte. Ese es un buen momento para cogerlo en un momento dado. Pero siempre es cierto que el assessment al fin y al cabo marca una mejora continua. Por lo tanto, evidentemente tendremos que medir posteriormente si todas aquellas iniciativas que se han planteado han cumplido sus objetivos y para eso realmente tendremos que volver a meter el termómetro para ver el estado de salud de las tecnologías. Por lo tanto, siempre encontraremos un momento dado antes de acometer una iniciativa, pero posteriormente siempre buscaremos un periodo adecuado para hacer uno o varios según las necesidades de la empresa. Estupendo. Hemos hablado de auditoría. ¿Cuáles serían las diferencias y semejanzas con respecto a lo que es una auditoría entre un assessment y una auditoría? Bueno, yo creo que en una auditoría al final tienes muy claro que hay una serie de requisitos que vas a evaluar, que vas a ver el grado de cumplimiento y sobre todo te encuentras con un inventario definido de aquellos puntos que vas a controlar. En cambio, un assessment tiene un gran componente de descubrimiento. Vas a investigar, vas a obtener información de cómo funciona realmente la compañía, la organización y vas a intentar también enterarte de cuáles son sus objetivos. Mientras que en una auditoría te vas a ceñir a esos puntos que quieres controlar. Con un assessment no todo es tan frío o tan objetivo, sino que también tienes que tener en cuenta para qué aportan las cosas que vas a recomendar o que vas a orientar a cara a futuro. Una auditoría te va a servir de punto inicial de foto de dónde estás respecto a un servicio, respecto a un proceso de... el estado de un proceso de la tecnología. Sin embargo, ese assessment tiene más función de mejora continua, que yo creo que es algo que está embebido en el propio concepto. Sí, en ese sentido, siempre hay que ver el componente psicológico de cada uno de los componentes. Muchas veces el cliente ve una auditoría como nos van a sacar los colores, por así decirlo. Es decir, nos van a decir lo mal o los no cumplimientos que estamos haciendo, con lo cual hay una connotación negativa. Y en cambio el assessment siempre se ve como un camino inicial de mejora continua. O sea, que en ese sentido realmente muchas veces al hablar de plantear una auditoría o un assessment hay que tratarlo adecuadamente dentro de las organizaciones porque tienen connotaciones diferentes en este sentido. Lo que sí es cierto es que la auditoría puede ser más mecánica, porque realmente vamos a medir una serie de aspectos que ya previamente conocemos y el assessment tiene un proceso implícito de descubrimiento. Es verdad, hay algunos efectos mecánicos, algunos componentes de criterios mecánicos, pero sí que es cierto que hay que aplicar muy bien la psicología a la hora de entender la organización y entender, por así decirlo, cuáles son los diferentes roles que participan en el assessment. Habéis entrado en un punto interesante que es el de la mejora continua, el papel del assessment como herramienta, ayuda para esta mejora continua. Bueno, Ramiro, en este caso, ¿entraríamos después de lo que es una auditoría, después de una certificación, etcétera? ¿Nos valdría para poder ir avanzando en nuestro grado de madurez de acuerdo con el AISO que hayamos escogido, el marco de referencia que hayamos escogido? Yo creo que precisamente la función del assessment es esa, ¿no? Tenemos las organizaciones de TI ahora mismo, están gestionadas o orientadas a procesos. Y el assessment va a ser el vehículo que vamos a utilizar para ir aprendiendo a cómo vamos a ir evolucionándolo continuamente, ¿no? Y cómo vamos a ir interrelacionando con el resto de unidades. O sea, esa foto continua, ese vídeo, es para lo que nos va a servir el assessment. En este sentido, y con lo que comentábamos antes de cuándo debemos abordar un assessment, es cierto que el dar esa continuidad a los assessments nos va a permitir valorar, evaluar cómo de bueno somos en la mejora continua, ver cómo va evolucionando el resultado de nuestros assessments a lo largo del tiempo, de manera que incluso podamos mejorar tanto nuestra propia gestión como nuestros propios assessments para lograr la excelencia, que es lo que vamos a precedir. Y José, ¿con qué herramientas se realiza el assessment? ¿Cuáles son los medios que se utilizan en un assessment? Bueno, o sea, cada organización evidentemente aplica su software en este sentido, ¿no? Nosotros planteamos el assessment, evidentemente, con, sobre todo, pues con herramientas de alguna manera internas de la organización, herramientas que hemos modelizado internamente en la organización en base a experiencias, en base a mejores prácticas, y en base a ir incorporando constantemente, pues, nuevas normativas, incorporando todos aquellos elementos que hemos encontrado interesantes, porque nosotros también aplicamos la mejora continua a la hora de realizar assessments. Lo que sí es cierto es que un assessment tampoco lo puedes basar todo en las herramientas a utilizar. Evidentemente hay herramientas de mercado que se pueden utilizar, nosotros optamos por las nuestras internas, pero yo quiero hacer incidencia en la importancia del rol del consultor, el que realiza el assessment, porque hay muchas cosas que no son directamente cuantificables o materializables en una herramienta, sino que muchas veces, en base a las entrevistas o en base a las conversaciones, un buen consultor es capaz, de alguna manera, de darse cuenta de ciertos aspectos o de plantear algunos otros que hasta incluso de cara a la organización pueden ser sorpresa, por así decirlo. Entonces, ese es un elemento importante. Yo creo que para complementar lo que comentaba Pepe, al final, cada vez vemos más cómo en las organizaciones surge la figura de la oficina del CIO, que está lanzando programas continuos de mejora y de evolución de funciones actuales apoyándose en herramientas existentes, o sea, si estamos haciendo un assessment sobre la función de la gestión de la demanda, pues vamos a utilizar el clarity de turno para extraer la información y hacer esa valoración. Pero yo creo que la herramienta fundamental es el juicio profesional y la experiencia acumulada de las personas que van a hacer ese assessment. En este sentido, al final, una herramienta que nos proporciona, una herramienta que nos facilita es la automatización de según qué tareas que pueden ayudar nuestra labor. Pues puede que con estas herramientas obtengamos unos datos más precisos, menos contaminados, pero al final nada nos va a evitar el tener que empaparnos de cómo funciona la organización de la que vamos a hacer el assessment. Y de acuerdo a Ramiro y la labor del consultor, con José, es básica. El factor humano es la mejor herramienta, como tantas otras ocasiones. Yo os quería ya, por terminar este debate que me parece interesantísimo, nos quedaríamos aquí toda la tarde, pero hay que terminarlo en algún momento, ya que estamos en un evento, en el evento organizado por ISACA Madrid y por ITSMF España, son creadores y garantes de marcos de procesos, ¿cuáles serían las particularidades en las que, al realizar un assessment, porque hemos hablado de assessment en general? ¿Tendrían algunas particularidades en concretas el hecho de que nos encontremos en un assessment de una certificación ISO o frente a un marco de procesos? ¿Hay alguna particularidad que la organización que quiera abordar esa certificación y ese assessment previo o de mejora continua deba tener en cuenta? Bueno, por comenzar, yo creo que la diferencia fundamental si estamos haciendo un assessment contra una ISO versus contra un marco de referencia, yo creo que partiría de lo que sería el gap analysis que vas a realizar, sobre todo frente a una ISO, que lo tienes muy tipificada, porque lo que vas buscando es que en un tiempo determinado poder certificar el proceso en cuestión, sea 20.000, 27.000, etc., de cara a un poco cumplimentar a tu organización para el objetivo que tenga. Sin embargo, cuando estamos hablando de assessment versus marcos de referencia, yo creo que el concepto es más amplio y tiene bastante más recorrido. Desde mi punto de vista, cuando vas a abordar una certificación o un assessment contra una certificación como puede ser la ISO 20.000, al final, la labor del consultor o de la persona que soporta esta tarea es gestionar el riesgo. Tú tienes una serie de ítems que quieres evaluar y que todos ellos se convierten en condiciones sine qua non para obtener esa certificación. Tu labor es minimizar el riesgo de que todo tu proceso no desemboque en la certificación deseada. Ahora bien, si estamos abordando una SESME contra un marco de procesos, lo que solemos perseguir es la transformación interna, es la mejora de la organización. Ahí no hay que ser tan integrista en cuanto a los objetivos que tenemos y saber que lo que queremos es mejorar. Puede que no hayamos conseguido la excelencia en todos y cada uno de los procesos, pero tenemos que valorar cómo hemos mejorado en cada uno de ellos y en el conjunto. Bueno, pues, José, Pedro, Ramiro, os agradezco mucho vuestra participación en este debate. Yo creo que hemos sacado una idea muy clara de cómo puede ayudar a las organizaciones en la SESME tanto en la preparación de esa certificación como mucho más importante yo creo en lo que es el mantenimiento posterior y fundamentalmente esa mejora continua, que debe ser un camino que dure siempre. Pues, cerramos aquí este debate y nos veremos en otros debates más de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.